Se cierra el curso 2011-2012 para los mayores de Sanse y los primeros en celebrarlo han sido los alumnos de Pintura Lóleo, que durante toda esta semana mantendrán expuesta una muestra de su trabajo en el Centro Gloria Fuertes. Yo soy una de ellas, es la primera vez que vengo a pintar y estoy muy ilusionada y me ha encantado. Paisajes y bodegones dan vida y color a esta exposición, que además de mostrar la cara artística de los mayores de Sanse, nos habla de un curso que ha transcurrido entre sueños y emociones. De siempre, toda la vida me ha gustado mucho pintar. Yo pintaba, cuando estaba en el colegio hacía láminas de estas que había de negro con difuminador y todo eso, me encantaba. Yo siempre dije que cuando dejara de trabajar quería hacer esto. Así que cumplido un sueño, ¿y qué te motivó a venir a este curso? Pues el de estar en casa sola, tienes que ocupar el tiempo en algo y entonces dices, bueno, hace muchos años me habían regalado el caballete y las pinturas para que yo pintara. Porque yo siempre decía que me gustaría haberlo hecho. Pero ya llevo muchos años detrás de que me hubiera gustado haber podido pintar, pero no lo he conseguido hasta ahora. Era la primera vez que muchos de estos estudiantes de pintura al óleo se enfrentaban al lienzo en blanco. Me ha costado muchísimo porque es que lo ves plasmado en la foto y dices, esto va a ser fácil, pero de fácil nada. ¿Cuánto tiempo has tardado en pintar esto? Mucho, mucho porque lo he cambiado muchas veces. De hecho cuando me lo he llevado lo he vuelto a cambiar. Yo no me imaginaba que el agua me iba a salir y lo he borrado muchas veces y al principio no te sale y luego vuelves otra vez a darlo. Y aún así los resultados, nos cuentan, son más que satisfactorios. Para mí mucho. Aprendes a mezclar los colores, aprendes a ver, por ejemplo tú ves las nubes y tú las ves y no te preocupas. Pero ya después de haber pintado te fijas en los tonos, en las formas que tienen las nubes, en muchas cosas que antes pasaba desapercibida. Pero creo que también ha sido por la profesora que hemos tenido, porque no sé, pero para mí es buenísima. Una vez que se mete el gusanillo de la pintura en el cuerpo ya una en casa también sigue pintando. Sí, 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 porque ahí estoy yo, que me he puesto con la bocana del puerto de pasajes y Dios mío de mi vida, con el agua y mi barco, estoy ahí luchando con ellos. En las próximas semanas habrá muestras de lo aprendido por los mayores de Sanse en otros cursos de artesanía, teatro y música. Actividades que constituyen un magnífico resumen de una programación que en el curso 2011-2012 ha sobrepasado los 1.300 participantes, para los que ahora empiezan unas merecidas vacaciones. Gracias.